¡Bienvenidos! 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 Que Jesús ha hecho de ser que así Es admirable consejero para el eterno Para mí a los dulces por lo que Jamás olvidaré mi vida En la honra y la gloria esperaré Que la vengo y la buena y la buena soy Solo es por su misericordia y su amor Pondré en la alfa distrito a un desmayar Y conmigo su vida y su alabanza Bendito sea conocido sus hijos Que mis sueños hoy mañana nos quieran Pondré en la alfa distrito a un desmayar Y conmigo su regalo y su alabanza Bendito sea conocido sus hijos Que mis sueños hoy mañana nos quieran Bendito sea conocido sus hijos Que mis sueños hoy mañana nos quieran Bendito sea conocido sus hijos Que mis sueños hoy mañana nos quieran